Bienvenidos a Robin Food, a tragar una mano armada en una edición de jueves, que sabéis que es el día que más me gusta de la semana cocinar para vosotros, porque está Martín Beresategui, que encima ha venido desde Asturias con una caja de sidra en el maletero. La caja de sidras que nos ha dado José, el del restaurante Punto y Coma, y venimos de Luarca, de Casa Consuelo, de ir al homenaje al gran Hilario Arbelay, el más gran cocinero que ha dado el suelo vasco en la historia. Bueno, nuestro gran cocinero de este canal es Martín Beresategui, que en un segundo va a hacer dos grandes recetas y nos va a contar qué ha hecho en Asturias. Veis unos anuncios y en un segundo empieza el programa con mucho garrote. Bienvenidos a Robin Food, a tragar una mano armada. Ya ha visto aquí Martín con esta sidra asturina que ha traído en el maletero, que no sé si antes has traído sidra, sino que en el maletero has traído también otras golosinas. Hombre, que traído golosinas. Y hemos estado con cocinerazos impresionantes. Nacho Manzano, de Casa Marcial. Auténtico campeón. Pedro y Marcos Morán, de Casa Gerardo. De Casa Gerardo, de otra gran casa asturiana. Y bueno, José Punto y Coma, como he dicho antes, y muchísima gente del mundo de la cocina muy importante en Asturias. Hemos disfrutado como enanos con el más gran cocinero que ha dado la cocina vasca, Hilario Arbelay. Hemos estado Pedro Subijana y hoy más gente, como hemos ido de aquí. En Asturias. Comiendo, bebiendo, cantando y disfrutando, ¿no? Ha sido un auténtico festival de risas, de comida, de bebida, de todo. Y hemos disfrutado con nuestro gran amigo Hilario, que es el campeón de los campeones. La verdad que la cocina asturiana es una cocina hermana, entre otras cosas, porque compartimos el cantáurico con ellos, Martín. Pero si muchas veces, o sea, cierra los ojos, te despiertas y parece que estás en el País Baja. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, y luego la gente también es súper maja y bueno, son de estos que se entregan a tope y nos han dado el corazón, el alma y muchas más cosas estos días. Y han sido días inolvidables con nuestro... Y luego, ¿qué productos? ¿Qué productos? Faves, piscín, el pito de jalea, los perfe, un marisco increíble, una huerta fabulosa. Una huerta fabulosa, una ganadería extraordinaria, una mar increíble y sobre todo, o sea, que son gente que se han volcado para que estaríamos increíblemente a gusto. Ya sabes que el año pasado me hicieron el homenaje a mí, hace dos años a Pedro Subijana, y ahí hemos estado todos arropándole a ese granilario, que es lo más grande que he visto en mi vida. Y luego, celebrando la vida y disfrutando, que es importante siempre rodearse de belleza y de hermosura y disfrutar de la vida. Fijaros, ¿qué hortensias ha puesto Martín en el restaurante? No, no, no. Nuestros amigos de Dendanea, ¿qué hortensias han traído? Esta es la entrada del restaurante, David, y cuando tienes gente como los de Dendanea, ya sabes que todo el tema de flores lo tienes resuelto. El tema de jardines, resuelto. Y estamos, Oneca y yo, súper encantados de que hayamos contactado con Dendanea, porque son, en el mundo de la jardinería, yo no he conocido mejor. Unos cracks, y la verdad que nos rodean de hermosura, nos rodean de belleza como estas hortensias, y lo que tú vas a hacer en un segundo martín es rodearnos de buenas hortensias. Hombre, huevos en cocot con guisantes y queso parmesano, y luego una papillot de puerros, merluce y almejas. Papillot, una cocción en papel de pesado. Una cocción en papel, que la podemos tener previamente preparada, y luego comemos los huevos en cocot, y mientras estamos comiendo, metemos ese papillot, y recién, recién hecho, lo ponemos en el centro de la mesa, y hoy he preparado para dos, para que echemos risas hoy al mediodía, David. Dos buenas recetas de Martín Melastegui, a correr lo que siempre os digo, salir al rellano de la escalera con vuestras botellas de sidra bajo el sobaco, decirle a todo Cristo en ese rellano que hoy cocina con nosotros Martín Melastegui, dos recetas fabulosas, volvéis al sofá, os sentáis, Martín, que cojan papel y boli, importante, y que tomen nota de todo lo que nos vais a contar. Y viva la sidra, que es una bebida que tenemos también buenísima en el País Vasco, es nuestra, y hay que apoyarla. Viva la sidra. Viva la sidra natural. Y viva los sidreros. ¡Aupa! Y viva la sidra. ¡Viva la sidra! Bueno, aquí estamos, encantados, sobre todo porque detrás de esa hermosura de sala que tiene Martín con esas hortensias maravillosas de los amigos de Endanea, y la luminosidad de su sala, la verdad que uno viene a la cocina con unas ganas brutales de hacer disfrutar a la gente, Martín. Con esas hortensias blancas a mí me carga las pilas terribles de Endanea, entonces vengo aquí con un garrote terrible, fíjate. Hoy vamos a estar... Ah, está en Asturias, por cierto. Estaba en Asturias con mis grandes amigos Hilario Arbelay y Pedro Subijana, y no puede ser, mejores personas, mejores cocineros, doctorales a punta pala, y son gente con los que he aprendido un montón, y además cosas sanas, porque por encima de todo son bellísimas, bellísimas y auténticas personas. Ya habéis hecho buena jota, ¿no? Hemos hecho unas gotas terribles que no se pueden contar, y nada. Y aparte de esa sida nos has traído unos percebes maravillosos, unos percebes, unos horicios que me ha traído mi amigo José del restaurante Punto y Coma, bueno, yo no sé si habré comido mejores horicios que eso, sí, bueno, ya sabes que cada cosa que me trae José es espectacular, cuando me trae las faves es espectacular, cuando me trae los horicios, los últimos percebes, ¿te acuerdas que trajo? ¿Qué qué eran aquellos? Eran como mi dedo, increíble. Una cosa, un saborazo impresionante, y luego qué quesos, qué quesazos, todos algazantes. Y qué familia, la familia Punto y Coma, una familia extraordinaria. Pues mira, vamos a... Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya hemos adelantado antes, pero darnos detalles. Vamos a hacer dos platos súper sencillos, vamos a hacer unas cocot con guisantes, aquí tenemos anguila ahumada, que también podemos hacer con bacalao ahumado o con salmón ahumado, tenemos queso parmesano, tenemos estos guisantes que los he cocido durante dos minutos, agua hirviendo con un poquito de sal, meter estos guisantes dos minutos hirviendo, ya veis estos guisantes, ¿eh? Nuestros huevos gorrochategui, los que más huevos tienen del mundo, los de gorrochategui, grandes y gordos. Porque al final lo que vamos a hacer es cuajar unos huevos en unas cocot de estas, ¿no Martín? Sí, aquí tengo 150 gramos de nata, esto es sencillo, mira, David, vamos a... Vamos a hacer unos dados de anguila ahumada, aquí hoy vamos a hacer con anguila ahumada, ya os vuelvo a repetir que se puede hacer con bacalao o con un salmón bueno. Esto va a ser el típico plato que no llega de casa así un poco con prisa y tal y se resuelve en un centiamén. Esto se resuelve, ya ves, porque un ahumado en casa puede tener prácticamente todo el mundo, luego una verdura o un quisante también, porque también esto se puede meter bajo un pisto, una cosa de estas, ¿no? Tener una verdura en la nevera, luego huevos y un poquito de nata, queso y cuatro chorraditas, ¿no? Cuatro chorraditas, ya ves, ¿eh? Vamos a coger como unos 50 gramos de... Anguila ahumada. De anguila, ¿eh? Vamos a cortar unos trozos más gordos que otros para que cuando muerdas, ¿eh? Y luego sobre todo el humo de este pescado al final lo que le va a hacer es perfumar toda una cocot, ¿no? Claro, y va a parecer que estamos haciendo una cocot de guisantes ahumados. ¿Qué es lo que va a coger el... ¿Cómo va a coger el perfume ahumado el guisante? Con esta anguila ahumada que estamos cortando, ¿eh? Entonces ya tenemos aquí los 50 gramos de anguila. Platos sencillos, ¿eh? Importante no complicarnos la vida. Me voy a limpiar las manos, David. Habéis visto que hay pocos ingredientes. Antes Martín ha cogido el guisante y la vaina porque yo creo que lo que nos queda es contar es que el guisante se aprovecha hasta la vaina, ¿no? Claro, nosotros, aquí nos traen nuestros amigos Jaime y Juan unas lágrimas de guisante impresionantes. El guisante todavía sin cerrar, sin cerrar, se nos queda así que le llamamos lágrima. Y esto llevamos ya 15 años haciendo. Es una cosa exclusiva para restaurantes. En casa eso es de locos. Pero a lo que iba es que nosotros en el restaurante hacemos con el exterior de los guisantes, con la vaina dura del guisante. Ya veis, estos son unos guisantes normales y corrientes que están en el mercado. Estos han venido del mercado de la brecha. Y con esto lo que hacemos es poner así en crudo, echarle un refrito de aceite y un poco de ajo. O sea, sofrirlos un poquito, las cáscaras. Y luego licuar. Y os va a salir un líquido con un jugo de vaina de guisante impresionante. Y que si lo ligas un poquito, pues al final puedes tener un pescado de dieta impresionante, con un gusto guisante y con un producto que normalmente os hace un caldo que se utiliza para cuando haces los guisantes con jamón o si no se suele tirar a la basura. No tiréis a la basura nada. O sea, mandadnos consultas que queráis que nosotros os contestemos y aquí tendréis sabios consejos para los que nos estáis viendo. ¿Vale? Vamos a por la cazuela. Venga, te quito esto ya de aquí. Venga, vamos a coger. Fijaros que sencillo, ¿eh? 50 gramos de guisantes. 50 gramos de anguila ahumada. Y entonces lo que vamos a hacer. Echamos una cucharada sopera de nata en cada cazuela. Una y media. Vamos a echar una y media. Una y media así. Esto es resultón, resultón, ¿eh? Hay que comprar una buena barra de pan para hacer este plato, ¿eh? Porque luego es de un té, ¿eh, Martín? Ay, ay, ay. Vamos a poner un poquito de guisantes. Un poquito. Esto es súper sencillo, ¿eh? Fijaros bien que esto lo vamos a hacer enseguida. Lo mismo, si no hay guisantes, también un buen pisto, una matina, una buena pizarrada. Unas buenas habas en temporada, unos buenos espárragos. O una buena salsa de tomate, ¿no? Claro, una buena salsa de tomate también de fondo. Fijate si lo resuelve rápido, ¿eh? Entonces le vamos a añadir un poquito de anguila ahumada. Que va a ser lo que le va a dar ese gusto a humo que va a ir chupando los guisantes y esta nata. Y el huevo también, claro. Qué rico. Echamos un poquito de anguila ahumada. Lo que vamos a hacer, estos cuatro huevos. ¿De quién son? De Gorrocha Tegui. El que mejores huevos tiene del mundo. Campeón del mundo, Gorrocha. Opa, ahí, viva Rusia. Le vamos a añadir un huevo. A ver. Un huevo en cada... Ahí. Si sois muy zampones podéis meter dos, ¿no? Sí, pero... Sale mejor con uno, ¿no? Sale mejor con uno. Los tiempos que os voy a dar... Son para uno. Son para uno. Ya ves, ¿eh? Bien sencillo, ¿eh? Mirad que no le estamos echando sal, ¿eh? Lo que hacemos es... Ya le hemos echado el huevo. Y volvamos a echar otra cucharada sopera. Una y media. De nata líquida, ¿no? De nata líquida. Una y media. Una y media. Y una. Vamos a echar ya todo lo que queda, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Un poquito aquí. Otro poquito aquí. Otro poquito aquí. Y otro poquito aquí. Y esto queda súper salvo. Finiquitado. Y lo que vamos a hacer es... Lo que nos queda de los 50 gramos... De nata líquida ahumada... Lo vamos a repartir... En estos cuatro. Por encima. Así. Huevos en cocot. Así. Retiramos esto. Le volvemos... Los guisantes que nos habían sobrado... De los 50 gramos... Volvemos a echarlos por encima. Y los últimos 50 gramos. Tenemos previamente calentado el horno... Y lo que vamos a hacer es meter estos moldes durante 5 minutos. Y los vamos a... ¿El queso luego ahora? No, no. Luego vamos a retirar... Vamos a echarle el queso... Y vamos a volver a meter al horno. O sea que ahora... 5, 6 minutos, 7... Depende del horno. En casa... Vamos a meter estas cuatro... Estas cuatro cocot... Que tienen... Lo que os he dicho. Nata... Anguila ahumada... Guisantes... El huevo sin sal... Y encima nata... Más anguila ahumada... Y más guisantes. Venga. Vamos para adentro. Lo vamos a tener 5 o 6 minutos... Y dentro de 5 minutos... Volvemos para finiquitar esto. Le echaremos el queso este que tenemos por encima... Volveremos a meter 3 o 4 minutos... Y cuando lo tengamos bonito... Y con ganas de que le metas la cuchara... Lo sacaremos a probar... Y a comer, David. Martín, que importante es que nos rodeemos de buenos ingredientes... Y de buenos amigos. De buenos productos... De buenas recetas... De flores... De buenas flores... Y que nos demos hermosura. ¿Y cuáles son las mejores flores? Las de Dendanea. Las mejores. ¡Apa Danea! ¡Apa! ¡Apa! ¡Yuffi! Bueno, ya han pasado los 7 minutos... Vamos a ir a por el horno... Y vamos a darle el siguiente paso a este plato sencillo. Estáis en Robin Food... O trago una mano armada en ETV2... No os olvidéis. A ver... A ver... Ya, ya, ya te cerro yo. Deja, deja. Un poco para la cocina. ¡Bien, bien! Ya veis, ¿eh? Tenemos los 7 minutos que ha estado en el horno... A 200 grados... Y no os cortéis. Aquí tenemos 100 gramos... De queso parmesano... De queso parmesano... Para las 4, ¿eh? Entonces vamos a coger y vamos a repartir bien. Ya habéis visto que no le hemos echado sal. Vuelvo a repetir, ¿eh? Sí, porque tiene muchos ingredientes que ya dan ya se azorna. Claro, la anguila ahumada le va a dar sal. El queso parmesano le va a dar sal. Y lo que vamos a hacer es repartir bien. ¡Qué bueno todo esto, eh! Esto es... No es ninguna chorro de aquí mientras esto está en el horno, Martín, también el pan que se tueste, ¿no? Para comer esto, porque con cuanto ha estado esto tiene que estar impresionante. Esto podemos tostar panes, podemos frotarle un poquito de ajo y una gota de aceite de al salir y te vas a chupar los dedos cuando comamos esto, ¿eh? Mira, y ahora vamos a volver a meter, más o menos, calculo yo, unos 4 minutos o 5. Y cuando esté bonito, bonito, lo sacaremos, ¿eh? Bueno, vamos a esperar 4 minutos, abriremos el horno y como estará de rechupete, lo sacaremos y el amigo Tilindi y el amigo Tolón nos lo vamos a comer dos cada uno, ¿eh? ¿Qué gran producto es el huevo, Martín? Tortilla, en cocot, hemos hecho muchos huevos en este programa, en fritos, ya que sé. En todo, en tortilla, en revuelto, en todo. Y sobre todo, si son huevos gorrochatea, la empresa con huevos más gordos. Y bien puestos, además. Con garrote. Bueno, han pasado 4 o 5 minutos más, voy a por las 4 cocot. Yo te he dicho lo, Martín, no te preocupes. Cierras tú, vale. Joder, vaya pinta tiene eso, ¿no? Mira qué pinta tiene, David, mira qué pinta tiene. Vaya pintón. Ya ves, ¿eh? Ya veis, ¿eh? Se ha ido integrando el queso con el calor dentro. Y ya veis. Y lo vamos a rematar con un poquito de pimienta Robin Food. Fijaros qué pinta tiene toda esta historia, ¿eh? La clara del huevo mezclada con esa nata, con el gusto de la anguila que le ha metido Martín, con esos guisantitos, esos tropezones verdes que también están dentro. Con el gusto a humo que ha cogido ese guisantito, ese huevo, esa nata, que nos lo ha transmitido la anguila ahumada, o si queréis un salmón quella, un bacalao quella. Esto no es ninguna chorra, pero esto es un buen desayuno también, ¿eh? Esto es un desayuno, esto. Esto te levantas a la mañana, comes esto y le cambias el color a lo ama. Con un buen tazón y un buen pato octavo y tal. Esto es un desayuno de copón, desayuno, merina, comida, cena, lo que haga falta. Esto como se enteren el putin y estos van a ir y comen esto. ¡Viva Rusia, viva Putin! Y luego le vamos a rematar esta cocot con un poquito de cebollino recién picado. ¡Cómo vaya pinta tiene! Ya ves, ¿eh? Muy, muy, muy sencillo. Mira. Fijaros cómo están de temblorosos, ¿ya habéis visto? Fijaros cómo están de temblorosos. Qué mal, ¿eh? Pero fíjate, así, mirad, mirad cómo están, temblorosos. Y así, ya veis, dos cocot por persona y ya veréis, en pocos minutos cómo hemos resuelto. Estas cocot, en un tristrash, tilín y tolón, se lo van a comer. O sea que, nada, un momento entrañable para nosotros porque nos lo vamos a zampar en unos segundos. Con pan tostado, hematín, ensalada. Con pan tostado, coges un diente de ajo, lo abres por el medio, lo restrigas bien por el pan, luego una gotita de aceite de oliva y con esto, ¿eh? Dos tostaditas. Impresionante. ¿Qué te parece? Muy fácil. A disfrutar. Venga, dos cocot generosas, generosas, generosas. Y ahora vamos con... Y ahora vamos a ir a por un papillot de puerros, merluza y almejas. También, facilísimo de resolver. Y mientras comemos esto, vamos a hacer el papillot de almejas, puerros y merluza. Para vosotros, Paete B, Jatorras. Vamos a ir a por un plato de pescado sencillo y que lo vamos a poder tener preparado, crudo dentro, para que cuando estemos comiendo el plato de la cocot, justo cuando empecemos a comer, vamos a meter esta papillot de almejas, puerro y merluza al horno. Y mientras comemos la cocot, se nos estará haciendo esta papillot sensacional. Y yo voy a hacer dos raciones, una patilín y otra patolón. Aquí tenemos mediana. Nuestro amigo Imanol de la pescadería Goyara nos ha traído ya fileteado. Entonces lo que vamos a hacer es trozos de unos 150 gramos. Vamos a poner... Hermoso, ¿no? Dos, ¿no? Dos, dos. ¿Dos cada uno? No, dos cada uno es una. No, no, que tenemos dos cocot cada uno. Entonces vamos a poner así, dos trozos y esto vamos a guardar para otros. Para hacer rebofado o lo que sea. Eso. Luego aquí tenemos puerro. Lo hemos troceado en trozos de a un centímetro. No nos importa. Donde he cortado la merluza puedo cortar el puerro, que es para el mismo plato. Trozos de un centímetro. A ver, David. Perfecto. Para hacer una especie de compota que va a ser la base de la papillot esta, ¿no? Va a ser una base que voy a hacer con un poco de aceite, como ves aquí. ¿Te quito la tabla ya? Sí. Sí. Vamos a quitar. Vamos a echar un poquito de aceite. Y vamos a añadir bien de puerro. Vamos a quitar esto también. Es buen invento lo que dices, Martín, que puedes tener la papillot ya cerrada dentro del papel sin meter al horno. Y así la tienes ya lista para que disfrutes el primer plato. Y mientras se hace el primer plato, puede estar haciéndose el segundo, ¿no? Puede estar haciéndose el segundo y comas este pescado recién hecho. Hay gente que hace los papillot, los deja ya hechos, luego lo recalienta y al final la culpa del papillote, no. La culpa es de que no hemos... La culpa fue de cha-cha-cha. De cha-cha-cha. Como la canción. De tilintolón. Y luego es importante también los ingredientes. Aquí tengo las almejas, aquí tengo los lomos de merluza y aquí ya veis una almeja bien de precio. Arroce la pequeña, ¿no? Sí, que se nos va a abrir a la vez que se nos hace el lomo del pescado. Y yo creo que esta papillote en 7-8 minutos en el horno, un horno previamente calentado a 190-200 grados, suficiente. Y lo que tú dices que es importante no rehacer la papillote dos veces, sino de un golpe que esté bien jugosa. De un golpe. De un golpe en 7-8 minutos tendremos esta papillote con las almejas recién abiertas, el pescado en su punto. Y como previamente vamos a hacer este puerro, que lo vamos a tener aquí pochando mucho tiempo, luego le vamos a añadir un poquito de sal. Y dentro de unos minutos vendremos a acabar este plato de papillote con almejas, merluza y puerro. Aquí tengo también un poquito de cayena, un poquito de ajo. Y aquí haremos en esta sartén pequeñita, con aceite, ajo y un poco de cayena, cuando esté la merluza cruda. Encima de este puerro que estará ya previamente pochado, pondremos las almejas crudas encima y le añadiremos un aceite con el ajo cuando empiece a bailar. Le echaremos este aceite que habrá cogido el gusto de cayena encima de esa merluza y de esas almejas crudas. Y por supuesto que le habremos echado antesal a la merluza. Entonces, le vamos a echar ya. Se juntará todo ese jugo de pescado con el refrito, con el jugo que enfrentan las almejas. Y es verdad que las cocciones en papillote son súper sanas, Martín, porque al final todos los ingredientes se cocinan al vapor, encerrados dentro del papel. Encerrados. Y son preparaciones muy sabrosas, muy sabrosas. Con muy poca grasa vamos a hacer esto. No tiene ni un tipo de fécula, ni un tipo de harina. Una verdura bien, bien pochada, como es un puerro. Cuando esto lleve 15-20 minutos y luego ya sabéis, si tenéis prisa, pues se puede saltear un puerro cortándolo en más fino y en más pequeñito. Pero claro, a la hora de comer el plato no queda tan bonito. Ya verás que bonito va a quedar esto. Y lo podéis hacer con mediana, que vamos a estar haciendo Martín ahora, o meter un salmón, o meter un bacalao fresco, o meter el pescado que queráis. Una lubina, un mero, un rodaballo, un lenguado, se puede hacer. Lo que es importante es que cuando se abra la almeja el pescado esté en su punto. Por eso hemos elegido este tipo de grosor de mediana para este tipo de almeja. Si cogemos una almeja más cara, más grande, pues tendríamos que ir a poner una merluza, que el lomo es mucho más grande y le va a costar mucho más tiempo abrir a la almeja y también hacerse la almeja. O sea, que es importante que lo que metemos dentro del papillo sean productos que se cocinen en el mismo tiempo. En el mismo tiempo y que todos los puntos de cocción de todo lo que tengamos dentro sean perfectos. Y luego además, cocciones en papillote no salen para pescados, porque yo te he visto hacer a ti, platano asado con vainilla, manzanas, frutas. Verduras, frutas, de todo. Hasta caza he hecho yo. Caza, paletillas de cordero en papillote y tal, después de haber hecho una previa cocción en casa. Salen también cojonduras. Sí, que sí, que sí. Y luego daremos muchas ideas de estas de cocciones en papillote, porque las amas de casa cada vez nos piden más para que puedan tener cosas que las tienen previamente preparadas. Y mientras están comiendo el primer plato, se está cocinando el segundo, ellas están sentadas con la familia y el segundo lo tienen para sacar en el medio. Hay que hacerles homenajes todas las semanas a las amas de casa, que son las que más se merecen. Y además lo importante es que en la mesa disfrute todo el mundo y no que haya cinco personas que disfrutan y alguien que está puteado, que se tiene que levantar, que está constantemente pendiente del fuego. Eso hay que olvidarse, hay que intentar. Tilín y Tolón, les tenemos que dar sabios consejos para que mesas de estas grandes que tenéis en casa, en vez de que sea una putada para vosotras, sea una fiesta. Y eso es lo que queremos Tilín y Tolón. David y Goliat. En un segundo volvemos con este porro ya absolutamente desmayado y terminamos a papillote. Dentro de 15 minutos estará súper bonito para ponerlo ahí en el medio y ultimar esta receta fácil y barata de pescado. Mediana, está muy bien de precio, la almejita de este tamaño bien de precio y el puerro que te voy a contar. Y luego tenemos apetito Martín. Tenemos mucho apetito, mucho apetito. Claro. Bueno, ya veis, como hemos cortado trozos de un centímetro de grosor, nos ha tardado 20 minutos, guisándolo poco a poco, poco a poco, como estáis viendo. Si lo cortáis más pequeño, lo podemos hacer en 7-8 minutos. Salteado rápido. Salteado rápido y ya está, pero no va a quedar igual de bonito. No, es verdad que queda uno la mordida de puerro Martín. Sí, claro, la mordida de puerro es súper importante. Apoya, apoya, que yo me llevo la sartén. Venga, tú te llevas la sartén y esto también. Entonces, ahí hay. Deja, deja, deja. Entonces lo que vamos a hacer es echar un poquito. Aquí tenemos los dos trozos de merluza que ya le hemos echado sal antes. Los vamos a poner así, encima de este puerro. Con la piel hacia arriba y le vamos a añadir un poquito de aceite, una pizquita de cayena para que le dé ese gusto que a mí tanto me gusta con los pescados. Y vamos a añadir un poquito de ajo. Y es verdad que la cocción en papillota al final es una cocción prácticamente a vapor y no se falta muy poca grasa, ¿no Martín? Muy poquita grasa. Que es la virtud de esta cocción, ¿no? Y le vamos a añadir, como estas almejas son pequeñitas, David, unas 10 por persona. Vale. 10 por persona. Nosotros nos consideremos personas, ¿no Martín? Sí, yo creo que sí. Aunque cuando vamos al médico... Parecemos jabalís. Le damos ganas a nuestros médicos de la policlínica que nos manden al veterinario. Como los animales, ¿eh? Pues ya veis, cuando está así, lo que vamos a hacer es coger un poquito de este aceite con un poquito de este ajo y lo vamos a poner encima. Joder, voy a pintar. Así. Vaya, pintar un poquito así. Apoya ahí. Apoyamos ahí. Y esto es importante lo que vamos a hacer. A mí me gusta. Hemos cortado dos trozos de 40 centímetros. Me suele decir mi amigo de Tamayo que no diga papel plata. Pues, ¿cómo se llame? Plata, ¿eh? Aupa Tamayo, pero es papel de plata. Aupa Tamayo. Hemos llamado papel de plata, oye. Pues mira, lo que hacemos es coger dos hojas de 40 centímetros cada una y doblar bien, ¿eh? Doblar bien por todas las esquinas. Para hacer un sobre hermético, ¿no? Para hacer un sobre hermético, hermético. Vamos dando la vuelta a la bandeja. Y lo que hacemos es lo mismo. Es importante que no se escape ni una gota de vapor del interior. Ni una gota. Si no, no sale igual el papillo, ¿eh? Y luego apretar también bien, Martín, porque esto se infla, coge mucha, bueno, no mucha presión dentro. Y es importante que ese vapor esté siempre dentro. Eso. No escape ni una gota. Cogemos y le hacemos como dos dobleces, ¿eh? Bueno, Martín, como se nota que en el cole, en trabajos manuales y eso andaba así. Yo siempre andaba súper fino. Te nota, ¿eh? Siempre. En Lecaro, sobre todo, andaba súper fino. Sí, ¿no? Cuando podía, le tiraba todas las mariposas al culo. Por la ventana. Por la ventana. ¿Ves? ¿Eh? Le damos dos dobleces bien para que no escape absolutamente nada de vapor. Perfecto. ¿Eh? Y ya tenemos, ya ves, ¿eh? Esta papillot. Herméticamente cerrada, ¿no? Más vale doblarla, hacerle tres dobleces y que se quede bien, ¿eh? Y ya está. Y tenemos aquí el papillot preparado para cuando estamos comiendo la cocot del huevo del queso con los guisantes y con la anguila ahumada. Sacar los huevos, tac, y meter el pescado, ¿no? Claro. Sacamos los huevos, lo dejamos entibiar un poquito, metemos esto en el horno y mientras comemos los huevos, esto se nos está haciendo. Y estamos esperando a comer esta papillot de almejas, puerros y merluza. Venga, vamos para adentro. Al horno, María. Y lo vamos a tener en un horno que tenemos previamente calentado a 200 grados. Y lo vamos a tener, el tiempo que sea necesario, pues más o menos 8, 9, 10 minutos, depende del grosor de la merluza y de las almejas, el papel plata se nos inflará bien y cuando se nos infla bien el papel plata, quiere decir mucho de que la cocción es perfecta. Entonces, en 8, 9, 10 minutos tenemos finiquitado esta papillot impresionante. Buen programa de hoy, buen programa de hoy. Fácil, ibas a decir, fácil. Fácil, bonito y barato. Fácil, bonito y barato. En rugby y futbol, te da con la mano armada, que los jueves se viste de gala con la visita de Martín Berasategui, auténtico ministro de la gastronomía. Ya veis, aquí tenemos la papillot. Lo que tenemos que hacer es, dame un poquito de aceite, abrimos bien. Ya veis, ya veis qué pinta tiene, ya veis qué pinta tiene. Impresionante. Y le vamos a echar un poquito de aceite de oliva, un buen aceite de oliva. Includo. Y aquí tengo cebollino picado y un poquito de perejil picado. Vamos a echar los dos, así un poquito. Y así acaba este papillot de merluza, puerros y almejas. Y también arroz. Finalizado el programa de hoy, os queremos mucho y hasta mañana, Martín. Hasta mañana y la semana que viene estamos aquí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con Tiliri y Tolón. Viva Rusia. Venga. Es un saldo de la vida. Chapeldunes, venga. Vete, iguera. Abajo, bajo la cámara. Mira, 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 mira qué punto, mira qué punto, mira qué punto, eh. Qué increíble, qué increíble.